A partir de la primera semana del mes de febrero, la Administración Municipal iniciará la construcción del Plan de Desarrollo. Diez mesas trabajará la Alcaldía de Arauca. El Plan de Desarrollo del Municipio de Arauca se encuentra en la etapa institucional, donde se capacitan los secretarios de la Administración Municipal para iniciar las mesas de trabajo con la comunidad. El Plan de Desarrollo del Municipio de Arauca se encuentra en toda la fase del alistamiento institucional. Ya hemos hecho todo el proceso de capacitación tanto a los secretarios de las diferentes dependencias como a los funcionarios de la Administración Municipal. Es así que estamos en toda la fase en estos momentos de diagnóstico de cada uno de los sectores que integran a la Administración Municipal. También estamos revisando todo lo que es el tema del informe de gestión, ya elaborando todo lo que es el tema también de los indicadores, los cuales nos ayudarán a todo el proceso de la construcción de las metas de nuestro Plan de Desarrollo. El Secretario de Planeación Municipal de Arauca, Jair Santana, dijo que a principio del mes de febrero se inician los trabajos con las comunidades en las mesas. Ya posiblemente en la segunda semana de febrero estaremos ya haciendo todo lo que son las mesas técnicas con la comunidad. estaremos en la parte urbana entre lo que es el 10 y el 14 del mes de febrero por cada una de las comunas que integran nuestra parte urbana del municipio de Arauca y seguidamente los dos fines de semana siguientes vamos a estar en cada uno de los corregimientos también de nuestro municipio de Arauca. La idea de nuestro alcalde es que construyamos un plan de desarrollo de la mano de la comunidad. Es así que hemos estado en estos momentos visitando también el área rural donde el alcalde ha hecho una presentación somera de lo que va a ser el plan de desarrollo y a su vez ha estado invitando a la comunidad a que se haga partícipe de este importante proceso y que definirá los destinos de esta administración durante estos cuatro años. El jefe de la cartera de planeación municipal confirmó que se trabajará 10 mesas para la construcción del plan de desarrollo. Se van a trabajar alrededor de 10 mesas, o sea una por cada comuna y por cada corregimiento y posiblemente otras dos mesas para el tema de la consulta para las comunidades afro y las indígenas. Según el funcionario, el 27 de abril del presente año se presentará el plan de desarrollo al Consejo Municipal de Arauca para su aprobación. Aproximadamente el 27 de abril vamos a estar radicando ya nuestro plan de desarrollo ante el Consejo Municipal para las sesiones ordinarias del mes de mayo. Una vez surtan lógicamente en esta fase, pues a finales del mes de febrero estaremos presentando un preliminar a Corporinoquia, pues ustedes saben que hay que presentarlo a Corporinoquia para el tema de la bala ambiental y también al Consejo Territorial de Planación estaremos entregando un borrador porque usted sabe que ellos emiten el concepto del plan de desarrollo. Una vez pues surta esos trámites y se haga también el Consejo de Gobierno con los secretarios de la Administración, estaremos radicándolo el 27 en el Consejo Municipal. La Administración Municipal de Arauca realizará estas mesas de trabajo en los corregimientos y las comunas del municipio capital.